La Secretaría de Salud de Medellín invita a todas las familias de nuestras comunas y corregimientos de la ciudad de Medellín a inscribirse a participar en el proyecto de estilos de vida saludable. Las inscripciones están abiertas hasta el 25 de septiembre. Podrán inscribirse y participar de un proceso educativo, lúdico, muy agradable para mejorar los hábitos y estilos de vida saludables que tenemos con cada uno de nosotros y también en nuestra familia. Al final del proceso educativo, a cada familia se le entregará un kit saludable para poderlo disfrutar en su hogar. Los invitamos entonces en estos tiempos de pandemia a participar de este proceso que será virtual y que nos ayudará a mejorar la actividad física, la alimentación saludable, aprender a tener una vida libre de humo y de tabaco, alcohol, a mejorar nuestra salud mental, nuestra salud mental y nuestra salud sexual y reproductiva. Esperamos a que todos se inscriban y que participen de este proceso que la Secretaría de Salud ha diseñado para todos ustedes.